y lo traes dale es todo lo trae ahí bueno, y para compitas como andamos, pues aquí su compa chiquilín, les da la bienvenida a otro video más nuevecito pues un pequeño video mi gente ahorita tenemos este carrito, ya lo levantamos, es un Mazda, miren nomás, que chulada está, está, está chido el carrito está chido, vamos a echarlo por dentro todo de piel pues como pueden mirar mi gente, está sucio, claro que sí pues este carrito mi gente, es del dealer lo acaba de agarrar del action y pues bueno, lo que está haciendo, arreglándolo ahorita lo que le vamos a hacer le vamos a poner las cuatro llantitas ya se las quitamos miren, como miraron el ring que llevó el Tony para allá, lo vamos a reemplazar por este, que está todo cerrado, echenle esta llanta, mira como está toda rompida de ahí ¿Verdad Tony? Simón, ya te la you know, Bali así que pues bueno mi gente quiero decir hoy, ahorita tenemos la música con todo el Tony pues se puso su buena música ¿Verdad Tony? ahora si no estás nada de amargado men, eh, así debe de trabajar uno con música alegre, contento, eh ya ves, que te cuesta de prestarme tu bocina a ver, nada va te estoy diciendo arre pues mi gente pues vamos a ponernos a trabajar ya se la saben a darle con todo hoy 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 te Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene sensor. No tiene sensor. No tiene sensor. No tiene sensor. No tiene sensor.